Muy buenas chicos, como están? Estamos en un nuevo video para el canal. Bueno chicos, me preguntaron que si valía la pena este DLC, chicos, debo de ser honesto con ustedes, pero si no tienen lo suficiente dinero, porque calculo que como unos 50 millones se tendrá que gastar, pero bueno, 50 millones tendrías que gastar, la mala verdad. Bueno chicos, aquí les voy a dejar el tuñado de esta camioneta que me llamó muchísimo la atención, dejen su like, suscríbanse y nos vemos al terminar. Gracias. 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 Suscríbanse, suscríbanse y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.